Así que Fortnite, ¿no? El videojuego que tiene a millones de personas en el planeta ahora mismo mirando su pantalla un agujero negro. Es que esto es Fortnite, si no fuera Fortnite esto sería un chiste. Ahora mismo Fortnite tiene a todos bajo sus pies, todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar buscando la más mínima pista de lo que va a pasar con el juego, la más mínima especulación sobre lo que va a pasar y es que esto nadie lo había logrado anteriormente. Yo creo que antes lo más masivo entre muchas comillas era el campeonato mundial de League of Legends, pero nunca nadie había llegado a estos límites, simplemente Fortnite ha dejado una huella que ningún otro videojuego ha hecho jamás. Seguramente la gran mayoría ya sabe lo que pasó, pero para las personas que no saben te lo resumo muy fácilmente. Era el final de temporada 10 de Fortnite, se supone que era como la última temporada y se hizo un evento donde cayó como un meteorito a una grieta principal del mapa, lo cual hizo explotar el mapa y al final quedó como un agujero negro que es el que están viendo en pantalla. Todas las redes sociales de Fortnite se cerraron entre muchas comillas ya que borraron todas sus publicaciones. Lo único que hay en las cuentas de las redes sociales de Fortnite es streameando el agujero negro. Aún así todo esto fue realizado muy profesionalmente, tienen prácticamente a todo el mundo en suspenso poniendo todas sus redes sociales así, creo que la tienda de Epic también está de la misma manera todo en negro, entonces tienen a todo el mundo bajo sus pies. Ahora todos somos esclavos de Fortnite, nos tienen ahí mirando la pantalla como giles. Este es un canal de videojuegos móviles, pero aún así tenemos que hablar sobre Fortnite. Fortnite ha dejado una huella que va a ser muy difícil que otro videojuego lo supere. Hacer algo como esto es muy difícil, creo que antes nunca había logrado tantas personas en el mundo estar pendiente de un videojuego y de un evento tan raro como lo es un agujero negro en la televisión. O sea, imagínense esto, esto es Fortnite, ha dejado una huella en el planeta en el mundo de los videojuegos. Algunas de las personas más influyentes en el mundo de Fortnite lógicamente ya han sido informadas de algunas cosas. Por ejemplo, Ninja ya dio una pista bastante directa por así decirlo y dijo lo siguiente, día de tacos. Seguramente para algunas personas no significa absolutamente nada, pero para las personas que no sepan, en Estados Unidos se celebra un martes de tacos para celebrar obviamente la comida que se consume en México. Así que esa es una indirecta bastante directa de parte de Ninja diciendo que quizás el día martes tendremos alguna información. Por cierto, ahora mismo hace prácticamente ahora dos minutos se acaba de filtrar el trailer del Fortnite capítulo 2 temporada 1. Así se va a llamar oficialmente Fortnite capítulo 2 temporada 1, que debería llegar prácticamente en unas dos o tres horas que cuando yo suba este video o posiblemente cuando lo suba ya esté disponible. Así que, ¡ojo ahí! Twitch también ha dado algunas pistas en su canal de Fortnite que también están streameando obviamente el tema del agujero negro. Que por cierto, a día de hoy cuando yo estoy grabando este video que es el 14 de octubre, aproximadamente a las 2 de la tarde, tiene ahora 73 millones de visitas en total. Y no lleva ni siquiera un día. O sea, imagínate, hermano. Ya hay algunas filtraciones que, por ejemplo, en la App Store se filtró que había Fortnite capítulo 2. En la tienda de Samsung también se filtró por algunos momentos que Fortnite había un capítulo 2. Todo el mundo está hablando sobre el capítulo 2 y lo más lógico es que sea así, con un nuevo mapa, totalmente nuevo, porque sería lo mejor para todos los jugadores. También hay otras cosas que muchas personas no han hablado, por ejemplo, el tema de los servidores. Lo más lógico, si fuera el fin del juego, como muchas personas dicen, que obviamente no es así, lo más lógico es que los servidores se hubieran cerrado. Pero no, están en mantenimiento, preparándose para una nueva actualización. Así que son algunas pistas que dan a conocer que el juego en realidad va a continuar. Así que bueno, gente, eso ha sido todo. Espero les haya gustado este videín cortito para dar a conocer mi opinión sobre Fortnite. En mi opinión, Fortnite ha dejado una huella en el gaming que muchos juegos les va a costar muchísimo superar en muchísimos años. Seguramente Fortnite tiene para muchísimo rato más, así que no hay de qué preocuparse. Obviamente que el juego va a continuar, así que si le metiste pavos alguna vez, si le metiste dinero, no te preocupes, no te quedes con la cara del Wazowski, porque el juego va a continuar. Y bueno, gente, eso ha sido todo. Nos vemos hasta la siguiente.